Desde la Ciudad de León, lo que no excluye que próximamente la veamos en el terreno allá en Victoria, Guanajuato, mi compañera Carmen Martínez ha estado pendiente de lo que está pasando en redes sociales. Ha habido denuncias, pero también una investigación con los funcionarios responsables de los temas ambientales en Guanajuato sobre esta explotación autorizada a una organización civil cuyas siglas son Sopral, en Victoria, Guanajuato, en la confluencia de varios municipios de la zona norte, pero queda en la jurisdicción de Victoria, donde se han talado o retirado del terreno, porque yo me imagino que muchas de estas especies se venden, y muy bien, 20 mil cactáceas de la especie gigante, no todas probablemente tengan el desarrollo que logran después de decenas y centenas de años, pero todas ellas son ejemplares valiosos. Se trata de lo que muchos consideran un ecocidio, pero además está autorizado por las autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Carmen está aquí para darnos pormenores de esta investigación, que es solamente el inicio de un tema que seguiremos en los próximos días. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Y como bien lo comentas, el staff de Zona Franca ha estado investigando este ecocidio, que también se ha vuelto un problema social para los habitantes de Victoria. Ayer nuestro compañero Ernesto Méndez estuvo platicando con algunos de los habitantes de las comunidades afectadas, y ellos incluso tienen miedo de salir a la luz pública a hacer las denuncias como tal, porque dicen que se han sentido amenazados por estas personas que se dicen integrantes de la Asociación Civil Sopral, que es la responsable de hacer esta tala y esta extracción de cactáceas. Entonces, los comuneros, le comentaban ayer Ernesto, que en algunas ocasiones han llegado también con ráfagas a querer amedrentar. Armados. Armados. Entonces, es una situación que pues ya está causando… Armados y disparando. Sí, y disparando. Entonces, es un conflicto que los tiene asustados, porque al mismo tiempo que ven peligrar su integridad, están temerosos del ecocidio, porque son especies que estuvimos ya investigando, crecen aproximadamente medio centímetro por año. Entonces, si llegan a alcanzar un metro de altura, más de un metro de altura, pues son especies que tienen incluso centenares de años en este territorio. Tenemos algunas imágenes. Ahí están las imágenes. Bueno, este es un otro tipo de árbol, pero las cactáceas gigantes… Ahorita si vemos algunas fotografías. ¿Esto tiene mucho tiempo ocurriendo, Carla? Sí, tiene varios años ocurriendo. Ellos denuncian que aproximadamente es desde el año 2008. Mira, ahí se ve una destruida ya, que sí está extraída para quitarla del terreno, no para venderla ni nada, y muy afectada, el ejemplar. Los habitantes dicen que las venden para la elaboración de dulces. No tienen todavía ellos la certeza, pero es lo que se cree. Y este es el desmonte del terreno. Y lo están afectando, se está dañando mucho el terreno. Y bueno, los comuneros están muy preocupados. Como vemos en las imágenes, sí es un daño evidente. Es un daño que se ha estado generando en los últimos años. Ya es una situación que se ha ido haciendo constante. Y han solicitado ya la intervención de las autoridades. Como bien comentaste al principio, tiene mucha responsabilidad la Samarnat, porque al tratarse de un... Este terreno está ubicado dentro de la Sierra Borda, Guanajuato. Es decir, es competencia federal. Es una área natural protegida. Incluso más reserva de la biosfera. Sí, es una reserva de la biosfera, que es competencia específica de la Samarnat. Las autoridades ya han pedido la intervención del gobierno del estado. Estuvimos platicando con el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, quien dijo que, bueno, ellos solamente pueden intervenir para arreglar el conflicto social. Como ya, además de ser un conflicto ecológico, se ha vuelto un conflicto social, han solicitado la intervención de la Samarnat para verificar si efectivamente este permiso fue dado o no por esta instancia federal. Platicamos con el delegado Israel Cabrera, quien menciona que al menos aquí de la delegación no ha habido un permiso, ellos no han emitido un permiso que se emite desde oficinas centrales. Pero está enterado. Pero no está enterado del caso. Dice que el único conocimiento que ha tenido de esta situación es por la llamada que se le hizo de la Secretaría de Gobierno, pero que esta simple llamada no le puede dar pauta para iniciar, hacer una investigación ni siquiera oficiosa del tema. Entonces, hasta ayer… Bueno, pero a ver, yo entiendo que en el Consejo de la Reserva de la Biosfera está representado el gobierno del estado de Guanajuato. Tiene un asiento, era del Instituto de Ecología. Sí, del Instituto de Ecología. Y no puede ser que el permiso federal no sea… no esté en el conocimiento del Consejo, ¿no? Pues es una situación que está extraña porque el delegado no lo conoce, las autoridades estatales no tienen tampoco la certeza de que este permiso exista y aparentemente pues esta organización se ha valido de esta autorización, que no es clara para realizar el… De este vacío que aparece. Carmen, tienes algunas entrevistas que realizaste vía telefónica con algunos responsables. ¿Quieres que vayamos a ellas? Sí, por favor. Me parece muy importante la del gobernador del estado. ¿No te parece que empezamos con ella? Claro que sí. Hoy tuvimos la oportunidad de ver al gobernador en un evento, le comentamos este tema y bueno, hace un llamado enfático y energético para que la Semarnat ya pues haga una intervención en este tema. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos. Lo primero es coincido con la gente, ese es patrimonio de nuestra biosfera, es patrimonio de nuestra entidad, es patrimonio ya de la humanidad, tenemos que cuidarnos. En ese sentido, bueno, la situación es muy clara con el secretario de gobierno que esté muy atento con el Instituto de Ecología y bueno, que la autoridad responsable en este caso de Semarnat actúe de manera inmediata. Ya sea inmediata, no, sea una, dos, las que sean, no importa, que actúen. Este llamado se hizo incluso de parte del municipio hace dos meses a la Semarnat, no ha habido atención. No, te verán que allá está el secretario de gobierno y nuestra ecología teniendo el tema con la Semarnat. O sea, Márquez dice, estoy del lado de la gente, del lado de los comuneros, pero bueno, que no sea retórica nada más. Claro, tiene que demostrarlo. ¿Con quién más hablaste? También platiqué con el titular del Instituto Estatal de Ecología, con el licenciado Fabián Ortiz, Actualmente encargado de despacho. Actualmente, el encargado de despacho del Instituto Estatal de Ecología, quien comenta que no tienen un estudio ellos, claro, del daño ecológico que se ha hecho. Esto también es interesante, porque bueno, si es un área natural protegida, pero la autoridad estatal tampoco tiene un conocimiento específico y puntual de cuál es el daño ambiental. Entonces, él comenta que se tendrá que hacer una intervención en la zona, aunque por la competencia federal. Esto es un poco raro, porque se escudan en esto es competencia federal y entonces no podemos hacer nada. O sea, me resulta un absoluto contrasentido que se declare una reserva de la biosfera, como parezca motearla a la autoridad local y luego la autoridad federal decida que se hace ahí y ni el consejo ni nadie puede opinar al respecto. Sí, exactamente. Entonces, lo que comenta él, pues que no hay un estudio que se tendrá que realizar, que sí preocupa este cocido, pero bueno, para no adelantar más, mejor vamos a escucharlo. Escuchamos parte de lo que dice el encargado de despacho actualmente, todavía no es ratificado, del Instituto Estatal de Ecología. Fabián, ¿es su nombre? Fabián Ortiz. Ortiz. Ortiz Trillo. El Instituto de Ecología es, te repito, si se ve afectado, si se llegara a ver afectado el ecosistema, pues tendríamos que ver la parte sustentable. De coordinarnos con las demás autoridades competentes, llevar a cabo, ver qué es lo que tendríamos que hacer en conjunto para poder poscular y no perder este ecosistema. Yo ahorita, decirte ahorita por la parte técnica, cuál es lo que se está llevando a cabo, qué afectación se está llevando a cabo. Necesitaría tener primero yo algún resultado que tuviera que llevarse a la par con las autoridades, qué fue lo que afectó, cuáles fueron las afectaciones que se tuvieron. Obviamente, te repito, llevar una coordinación con ellos. No es el hecho de decir que no me corresponde, no, porque al final de cuentas estamos cuidando la biodiversidad, pero sobre todo tenemos que llevar la conservación ecológica del ecosistema. Y eso va en coordinación con las demás autoridades. La Secretaría de Gobierno ya está haciendo alguna intervención para cuidar este aspecto social que también ha tenido un impacto entre las personas que habitan en la comunidad. ¿Se ha solicitado que ustedes intervengan o hasta el momento no hay una indicación de parte de la autoridad estatal? Mira, te comento, ya hubo reunión con la gente de Ojo de Agua de la Superditoria. En ese tema se trató el aprovechamiento extractivo de las bisnagas. Ahí estuvimos, estuvo gente aquí del Instituto, gente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, gente de la Secretaría de Gobierno. Esa reunión, no te puedo precisar el día, pero fue en marzo. Y luego tuvimos otra reunión en abril, donde nos reunimos nuevamente la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y se invitó a la Semarnat, se invitó a la Profepa. Esto fue en abril. Entonces estamos por realizar una nueva reunión donde se encuentren los gastos. Y ahora yo quisiera también que vienen esta próxima reunión y era también la reunión del municipio, ¿no? Y en esa reunión que te comento, el día de abril, no nos acompañó la Semarnat, nada más tuvo un personal de la Profepa. Entonces en esta próxima reunión, vamos a estar, se está convocando por parte de la Secretaría de Gobierno para que esté en el municipio de Profepa, que más más, obviamente nosotros, el Instituto de Ecología, también la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Entonces estamos en esta coordinación de seguir apoyando y asesorando a los posibles afectados para que hagan valer sus derechos y ejerzan las acciones procedentes. Ok, bueno. Licenciado, le agradezco. Bueno, pues lo noto, sabe del tema, lo sorprendes con la entrevista. No sé si por su carácter de encargado de despacho no se atreva todavía a tomar decisiones. Posiblemente. Pero no vemos que por ahí pueda darse una solución rápida. No, definitivamente no se puede dar una solución por ese lado. Bueno, las autoridades con las que hemos estado platicando, todas apuntan hacia la Semarnat. La Semarnat tiene desconocimiento del tema. Y bueno, como mencionaba ahorita el encargado de despacho del Instituto de Ecología, la semana pasada se tuvieron una reunión autoridades municipales, comuneros, e incluso se solicitó la presencia de la Profepa que se diría en caso de que se confirme que si hay un daño ecológico sería la autoridad encargada de intervenir en esta situación para sancionar, para ver cuál ha sido el daño. Bueno, la Semarnat devaluó el daño y la Profepa entonces tendría que sancionar en caso de que así lo determine. En esta reunión solamente estuvo un representante de la Profepa, pero no de la Semarnat, pese a que sí hicieron una invitación vía mail, dijo entonces Salvador García López, no acudieron. Entonces, ayer que también mi compañero tuvo oportunidad de entrevistar al delegado de la Semarnat. Alfonso Choa, sí, Alfonso tuvo oportunidad de entrevistar al delegado de la Semarnat ayer. El delegado le comentó que el día de mañana estará posiblemente acudiendo con los comuneros para ver el problema de cerca. Mira, quiero que veas dos imágenes de una zona que no está afectada. Así son las cactáceas gigantes de Victoria. Las biznagas son biznagas. Esto alcanza, digo, la foto lo permite apreciar un poco, pero alcanzan alturas ahí de 80 centímetros o un metro por lo menos. Esta debe medir más de metro y medio y creciendo un centímetro por año. Medio centímetro por año. O sea, tienen 150 años de edad. Más o menos, sí, son especies centenares de años incluso. Están protegidas, no se pueden extraer. La tala o la utilización, por ejemplo, para la fabricación de dulces, el dulce de biznagas debe ser muy controlada, pero lo que está haciendo esta organización Sopral, esta asociación civil o como se le llame, es verdaderamente algo que no puede permitirse sin explicaciones claras. 20 mil de estos ejemplares retirados en varios años. En varios años, porque además no es sólo la planta, es pues toda la biodiversidad que coexiste con la planta. Es que están limpiando el terreno para extraer materiales pétreos. Sí, y son otras especies que viven dentro de la biznaga que encuentran ahí un refugio, un lugar para también estar coexistiendo. Entonces, no nada más es un impacto en el árbol o en la planta. Y que se laven las manos nada más, el Estado diciendo es cosa federal, el delegado de la semana nada diciendo yo no supe, lo dieron en México, desde un escritorio de la Ciudad de México. Entonces, es algo que hay que seguir investigando y máxime que ya hay inconformidad clara de habitantes de la zona. Y que no es un tema de hoy, o sea, no es un asunto que haya estado, las cortaron todas el fin de semana, no, son años. Entonces, que la autoridad no tenga conocimiento o se estén aventando la bolita, pues sí, es preocupante. Y lo que está pasando y que ahora trae a la nota una nueva circunstancia, o a la historia, mejor dicho, es que la gente empieza a hartarse y quiere ponerle un alto a esto. Sí, están ya organizándose y es lo que se pretende evitar, que el conflicto social crezca, que la inconformidad de los comuneros pues siga también, o pueda ser ahí un conflicto mayor. Las fotos, por cierto, le doy el crédito correspondiente a Francisco Arellano, de San Luis de la Paz. Él tomó estas fotografías y no se suele su favor de enviárnoslas. Esta es una parte de la región ahí en Victoria. ¿Cómo se llama la zona? Son varias comunidades, están dentro de una zona incluso indígena, son varias comunidades. Ahorita te digo bien los nombres porque son cuatro comunidades. En una zona ya pegada a otros municipios, a Tierra Blanca. En Tierra Blanca, sí. Bueno, gracias a Francisco Arellano por habernos proporcionado las fotografías. Una de ellas es La Calera, que ya están también ahí, te digo, muy cerca de territorio chichimeca. También por eso también se había pedido la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en el asunto indígena. Pero dijeron que no, que ellos no tienen ahorita también capacidad de intervenir. Son Ojo de Agua, El Sotolar, Corralillos y La Calera. En el municipio de Victoria, Guanajuato. Vamos a seguir en esta historia y vamos a ir allá, Carmen. Pronto para tener imágenes y tener la gente, la opinión de los habitantes de estas comunidades. Por lo pronto voy a hacer una pausa. Continuamos. Gracias.